Hola, ¿qué tal? Soy su amigo René Ojeda y estoy con otra que necesita más para ir complaciendo con esta hermosa canción que se llama ¿Por qué te amo? de esta consigna, por ahí también la cantan Los Perdidos de Sinaloa Y pues ahí les va, con mucho cariño para todos ustedes, espero que compartan y le den like, ¿ok? Dice Cada mañana dizque el tuyo y en ti solo pienso Mi amor Te tienes bien loco, chiquilla, y en esa sonrisa Que a mí me fascina Y tú sabes que te quiero, tú sabes mi amor, que eres tú la dueña de mi corazón Sin ti me muero Te extraño cinco días sin verte, se ha vuelto un temor Si supieras que soy más aguanto yo Porque te amo, mi amor Por la noche me desvelo, pues sé que estás lejos Pero no pierdo, no pierdo las esperanzas de verte algún día De ir a tu casa De ir a tu casa Porque te amo, mi amor Dale y te amo, mi amor ¡Sí! Compartan amigos Like, ánimo